La policía realizó un allanamiento hace muy pocas horas en una vivienda de calle Patricios al 2000. En ese lugar encontraron cocaína, marihuana, varios teléfonos celulares, dinero en efectivo, que ahora por supuesto será esta carga de pruebas investigada por la justicia para determinar si efectivamente ese lugar era utilizado como un sitio en donde se comercializaban estupefacientes. Esta investigación data de 2017, pero recién anoche pudo concretarse el allanamiento en donde se detuvo a María Andrea Luna, la conocían como La Negra y según la policía sería la jefa de la banda. Junto a ella fueron aprendidas otras cuatro personas, se trata de Lucas Gastón Osés, Sebastián Abel Macien y Belén Dotelo. Hay que tener en cuenta que en el lugar se secuestró seis bochas de cocaína, que equivalen a 110 dosis, además de 50 gramos de marihuana. Lo concreto es que ahora la banda está detenida y a disposición de la justicia interviene el fiscal Mauricio del Cero. Concreto la detención de cuatro personas, todas mayores de edad obviamente, se llaman Rocío Toledo, de 20 años de edad, María Luna de 42, Sebastián Maciel de 32 y Lucas Osés, no tengo la edad. El procedimiento fue en Patricio de 2046 y es un típico kiosquito o kiosco de cocaína y marihuana de las dos sustancias. De hecho se detectó una operación en curso, un comprador que también fue interceptado, interrogado. Una de las cuatro personas era la investigada. Al momento de la erupción se encuentran cuatro personas. Veremos qué rol tenía cada una de ellas. ¿La casa es propiedad de alguna de las cuatro personas? María Luna aparentemente sería la investigada o la mayormente vista allí, pero bueno, todo puede cambiar en este tema teniendo en cuenta la versión de descargo de cada uno de los acusados. Si es que desciende, claro. ¿Qué fue lo que se secuestraó? Marihuana y cocaína en distintas presentaciones y cantidades no tengo el pesaje definitivo todavía. Esto es lo que se denomina punteros. Normalmente en este momento lo que estamos viendo es que los secuestros no son tan grandes como los que antes hacían. Y eso tiene que ver con que se esconde o se oculta la mayor parte de la sustancia en un lugar justamente para que en un procedimiento no resulte secuestrada y se abastecen periódicamente. No es solamente encontrar drogas, sino también encontrar drogas y una balanza de precisión que indique la necesidad del pesaje para la venta o un fraccionamiento o sustancias de corte y estilamiento. Entonces son situaciones que el consumidor, la persona que consume, no usa. Entonces no es solamente el hallazgo de la droga en sí, sino la droga más un montón de indicadores que dan cuenta de una posible comercialización. Eso es lo que pasó en este caso.